¡Gracias por ver el video! ¿Has tenido también el entusiasmo de siempre para recibirla? Sí, bueno, es necesario también, después de tanto tiempo, con tantos problemas y tantas restricciones, creo que la gente necesita esto, se ha notado no solamente en este festival, sino en todos los otros lugares que están haciendo eventos así masivos, así que estamos felices de poder volver a cantar, de poder volver a encontrarnos. Cada fiesta popular es un bolo de trabajo y de fuerza humana enorme, no solamente la gente que está arriba del escenario, sino en toda la gente que está trabajando aquí abajo, así que nos hace muy felices poder ser parte de esto y bueno, que nuestro amigo Iván Poncho además esté acá con nosotros, compartiendo, la verdad que para nosotros es un curador muy lindo. ¿Han tenido un repertorio variado? ¿Qué incluso ha incluido? Bueno, temas muy autóctonos propios de nosotros. Sí, sí, bueno, porque tiene que ver con nosotros, nosotros somos salteños, pero somos norteños, pero somos todas las cosas. Entonces, amamos nuestra provincia, nuestra música, pero amamos la cultura norteña, pero somos todas las cosas y que donde vamos, al pueblo que vamos, así que muy al sur, lo tenemos en otro país, pero el norte argentino está siempre presente ahí. Gracias.